Informarles que por instrucción del señor presidente, desde hace una hora estamos adelantando un PMU. En este PMU hay presencia del Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, Ministerio de Justicia. También hay representantes del Ministerio de Defensa, nuestro director de Seguridad. Y hemos hecho un balance primeramente viendo las diferentes situaciones que tenemos en el país. Se nos informa de 46 situaciones en el país, donde 11 de ellas son concentraciones, otras hemos tenido bloqueos, bloqueos que se nos informan que han sido intermitentes. También hemos estado conectados y haciendo un seguimiento con gobernaciones, con autoridades de Bogotá, con autoridades de Santander, de Nariño. En este momento se conectó al PMU, el gobernador de Cundinamarca. Y hemos estado revisando cómo ha venido evolucionando a lo largo del día. Tenemos una preocupación en el caso de Bogotá, porque se nos ha informado que sobre la autopista norte, sobre la calle 80, se estaban dando unos cierres que no estaban permitiendo el paso de las rutas escolares. Y aquí queremos enviar un mensaje muy importante, que podamos garantizar la movilidad, muy importante que podamos garantizar también los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido queremos enviar a los gremios, a quienes hoy están en estas concentraciones, un mensaje para continuar en el diálogo. Nuestro gobierno ha estado abierto al diálogo. Nosotros hemos manifestado la necesidad de este primer incremento. Hemos manifestado lo que hay detrás de este incremento. Llevamos 56 meses sin hacer un incremento. Y también hemos querido explicar este incremento de 2.000 pesos, qué significa en el porcentaje del costo de viaje, un incremento del 7.4%. Y que cuando hacemos la verificación de cómo se traslada esto en puntos porcentuales al IPC, encontramos que esto puede significar un incremento del 0.3%. Esto lo digo también para mandar un mensaje de tranquilidad frente a que este incremento, que es necesario, como tal no significa o no va a generar un impacto que no pueda ser asumido dentro del seguimiento que venimos haciendo a cómo es el crecimiento del IPC. Quiero aprovechar también este espacio, estos micrófonos, para enviar un mensaje a las diferentes agremiaciones. Hoy yo identifico por lo menos 17 agremiaciones en nuestro país, tanto de pequeños transportadores como de empresas, e invitarlos al diálogo, a una convocatoria en el Ministerio de Transporte el día de mañana, desde las 9 de la mañana, que nos permita seguir trabajando, identificar esos aspectos en los cuales probablemente requerimos hacer un seguimiento de ajustes, de medidas, pero que nos permita entre todos, como sector, como gremio, poder encontrar medidas que favorezcan y que den respuesta a las preocupaciones que hoy se nos están manifestando. Ministra, cuando usted dice que los invita al diálogo mañana, ¿significa que el gobierno está dispuesto a ceder? ¿Y si no, para qué es el diálogo? No, yo creo que nosotros hemos sido claros de por qué el gobierno nacional tomó esta decisión del incremento de estos 1.904 pesos en el precio del diésel. Nosotros hemos manifestado, se desarrollaron 14 mesas de trabajo donde se discutió la necesidad. Hemos manifestado que este incremento en lo que va o en lo que queda del año, pues tiene un significado en costo de 1.6 billones de pesos, 400 mil millones de pesos mensuales. Lo que queremos validar y trabajar es, bueno, hay otras medidas, hay otras necesidades. El presidente hace un llamado, que esto también lo veamos como una oportunidad para avanzar en temas de modernización del parque automotor. El gobierno tiene el interés también de impulsar el ascenso tecnológico del parque automotor, descarbonizar el transporte. Y entonces es sentarnos a la mesa, seguir comenzando a identificar. Aquí también hay un llamado y hay peticiones alrededor del sistema de costos, del seguimiento, del control. Entonces yo creo que no es solamente esta medida del incremento de estos 2.000 pesos, sino que también son otras discusiones alrededor de la operación del transporte de carga en nuestro país, que es el llamado al diálogo que queremos hacer. Gracias. Muchas gracias.